Las chispas saltaron y Benjamin Franklin descubrió la electricidad. Lo que vino después fue simplemente increíble. La bombilla eléctrica, el teléfono, la radio, la televisión, la computadora, los vuelos, la exploración espacial, y nada de esto hubiera sido posible sin el descubrimiento y sin el aprovechamiento de la energía eléctrica. Cada uno de estos inventos surgieron gracias a una visión creativa, la imaginación humana. La mente humana es un laboratorio donde las ideas, tanto viejas como nuevas, pueden estructurarse y reestructurarse para poder lograr todo aquello que parecía imposible. Justo ahora, ustedes tienen la capacidad de usar el poder de su imaginación para poder convertir sus sueños en una realidad tangible. Ahora escuchen atentamente al Dr. Hill, quien les dirá exactamente cómo conseguirlo. Hemos llegado ahora a nuestra onceava visita, donde debo presentarles la visión creativa, el principio del éxito, el cual es responsable de construir todos nuestros planes, objetivos y propósitos. Se ha dicho que la imaginación es la fábrica donde creamos los propósitos de nuestro cerebro y las ideas para nuestra alma. Yo no conozco una mejor definición de imaginación que esta. Existen dos tipos de imaginación. Primero, la imaginación sintética, la cual consiste en organizar y reunir todas las ideas ya reconocidas, conceptos o hechos, y acomodarlos en una nueva combinación. Muy raramente hay alguien que invente una idea o algo completamente nuevo. Casi todo lo conocido por la civilización no es más que la combinación de algo que ya es viejo. En segundo lugar, existe la imaginación creativa, la cual opera a través del sexto sentido y tiene su base en la sección subconsciente del cerebro y sirve como el medio exclusivo a través del cual las ideas nuevas o hechos son revelados básicamente. Permítanme darles algunos ejemplos de la imaginación sintética en acción. 1. El invento de Edison de la lámpara eléctrica incandescente fue una creación de la imaginación sintética, ya que fue creada mediante la unión de dos viejos y bien conocidos principios en una nueva combinación. 2. La idea de Clarence Sonder sobre la cual basó su sistema de tiendas Piggly Wiggly fue el resultado de la imaginación sintética, ya que él simplemente tomó prestado el modelo del autoservicio y lo aplicó al negocio de los abarrotes. Pero a pesar de la sencillez de este plan, es bien sabido que le dio a su creador 4 millones de dólares durante los primeros 4 años en los que comenzaron a operar. 3. El primer automóvil de Henry Ford fue creado a través de la imaginación sintética por el simple procedimiento de reunir un buen conocido método de transportación, las carretas de caballo, con la máquina trituradora de vapor. 4. Ambas ideas eran viejas, pero permanecieron para que Henry Ford las combinara en un nuevo método de uso convirtiéndose a sí mismo en el industrial más distinguido de su tiempo gracias a sus logros, sin mencionar su fabulosa fortuna. 4. El hombre que cubrió un poco de helado con chocolate, le puso un palo para poder agarrarlo y lo llamó paleta helada, usó la imaginación sintética y comenzó una nueva industria la cual aún tiene una demanda creciente y sus ingresos son enormes cada año. Es seguro asumir que el creador de este plan de venta tan simple fue bien compensado por el uso que le dio su imaginación sintética. 5. F. W. Woolworth utilizó su imaginación sintética mediante el procedimiento tan simple de una tienda de venta al por menor que ofrecía al público una gran variedad de mercancía a 5 y 10 centavos por pieza. Y él vivió para ver cómo esta innovación en ventas comenzó con una serie de tiendas de menudeo las cuales acumulan anualmente muchos millones de dólares en ventas y convirtió a Woolworth en un hombre rico.